Próxima Centauri, es la estrella más cercana a nosotros después del Sol, ubicada a tan solo cuatro años luz de nuestro sistema solar. Ahora un equipo internacional de astrónomos ha descubierto un planeta de dimensiones similares a la Tierra, orbitándola, y que se encuentra a una distancia adecuada de su Sol como para permitir la presencia de agua en su superficie y albergar vida. El planeta ha sido bautizado como Próxima B, y tiene unas características prometedoras. Es probablemente rocoso, un poco más masivo que la Tierra, y se encuentra en la región en torno a su estrella que le permitiría albergar agua líquida. El descubrimiento hace realidad los sueños de los amantes de los viajes espaciales, ya que el planeta representa un mundo potencialmente habitable y que se encuentra lo suficientemente cerca como para enviar a él la primera nave interestelar tripulada. Las primeras señales de este posible mundo ya se habían detectado antes, más concretamente en 2013, pero no eran del todo convincentes. Al combinar los datos con observaciones anteriores, el equipo pudo confirmar sus sospechas. El análisis de esos cambios indicó la presencia de un planeta con una masa de al menos 1,3 masas terrestres, orbitando su estrella a unos 7 millones de kilómetros, solo el 5% de la distancia entre el Sol y la Tierra. Pero no son todo buenas noticias. El efecto astronómico conocido como aceleración de mareas, podría darse en este mundo. Este efecto describe un cuerpo celeste que gira alrededor de otro cuerpo, con una cara siempre hacia el cuerpo que está orbitando. También provocaría que una cara o hemisferio del planeta estuviera siempre caliente, mientras que en el opuesto estaría frío o helado. En cualquier caso, los investigadores tienen depositadas grandes esperanzas en este planeta. La posibilidad de llegar hasta allí en el futuro, debido a la cercanía del planeta, es una de las cuestiones más apasionantes de este gran hallazgo. El trabajo de los científicos solo acaba de empezar. Hacen falta más observaciones para confirmar si realmente ha sido encontrado un gemelo de la Tierra, u otro exoplaneta más, a la ya extensa lista de planetas encontrados. Volveremos con más temas y noticias en ciencia.com.tv La Tierra